Arrancamos su revista Acción 10 en la mañana y tenemos noticias para todos ustedes, ¿verdad? Hoy se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico con un objetivo de reducir estos objetos cotidianos de un solo uso y fomentar su consumo responsable. Siempre los detalles y estos hechos relevantes ocurridos un día como hoy en La Historia. Contour fue el nombre de una sonda espacial estadounidense dirigida por la NASA y lanzada un día como hoy pero del año 2002 para el estudio de varios cometas. El aparato espacial se perdió unas semanas después tras el incendio del motor que la habría puesto en órbita en intersección en el primer cometa. Su misión habría durado cuatro años y fue lanzada a bordo con el cohete Delta II desde el Cabo Cañaveral, en Florida. Sin embargo, el 15 de agosto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio perdió contacto con ella. Observaciones telescópicas sugirieron que la nave se había partido en varias piezas. Aún así, se siguió intentando contactar con la sonda hasta el 20 de diciembre del mismo año. Al no encontrarla, después de una extensa investigación, la NASA concluyó que el motor posiblemente habría explotado tras el incendio a causa de un fallo estructural. Un día como hoy, pero del año 1971, en París, fallecía James Douglas Morrison, mítico vocalista de la banda estadounidense de rock The Doors, poeta, cantautor y una de las estrellas más icónicas e influyentes de la historia del rock mundial, célebremente conocido como Jim Morrison. El artista fue encontrado muerto en la bañera por causas oficialmente no establecidas. A la edad de 27 años, Morrison fue enterrado en el cementerio Perse Legends. Desde entonces, su tumba se ha convertido en el cuarto lugar más visitado por los turistas de la capital francesa, después de la Torre Eiffel. Cada 3 de julio se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con el objetivo claro, reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar el consumo responsable. La efeméride nació al reconocer que hoy día, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también de los más perjudiciales para el medio ambiente, pues según los científicos, estos objetos que utilizamos para transportar pequeñas cantidades de mercancía tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones en el mundo. Al no ser reciclables, quedan en el planeta perjudicando a todos los seres vivos. Moisés García, Acción 10. Gracias, Moisés García. Ahora hablemos acerca del huracán Beryl. Sigue su trayectoria hacia Jamaica con vientos sostenidos de hasta 233 kilómetros por hora. Hasta ahora, las previsiones indican que no afectará a Nicaragua. Ahora mismo pasamos con Christopher Guevara, quien nos informa sobre el seguimiento de este fenómeno. El segmento El Pronóstico del Tiempo es presentado por... ...con su fórmula multisíntoma Tapsin Gripe y 2. Alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y 2. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsin. Muy buenos días, qué gusto saludarles. A esta hora de la mañana iniciamos el segmento El Pronóstico del Tiempo. Hoy tenemos la onda tropical número 10 desplazándose lentamente por el mar Caribe y lo hace asociada con zonas de bajas presiones y la zona de convergencia intertropical que ahora mismo se encuentra localizada en territorio nacional propiciando algunas precipitaciones, principalmente en el Caribe y región central. Para el resto del territorio nacional podrían registrarse las precipitaciones en horas de la tarde y la noche. Dándole seguimiento al fenómeno meteorológico que acapara la atención a nivel internacional, el huracán Beril, debo comentarles que a esta hora de la mañana podría estar afectando potencial y peligrosamente a Jamaica. Y es que las marejadas ciclónicas podrían elevar el nivel del mar 1.5 metros sobre lo normal, han indicado las autoridades. Esta es la segunda tormenta con nombre que se forma en el Atlántico en este 2024. De hecho, ayer el Centro Nacional de Huracanes lo calificaba como potencialmente catastrófico. Antes que concicamos con el segmento, debo comentarles sobre los estragos, los efectos que ha dejado en su trayecto. Imágenes impactantes que ha dejado víctimas mortales. De hecho, se ha informado que Beril no afectará a Nicaragua según las últimas proyecciones de los expertos. Pero vamos a dar seguimiento. De hecho, los expertos ayer informaban de que este huracán ya ha roto récords. En cuanto a algunas características, se ha desarrollado rápidamente. Le tomó tan solo cuatro días para pasar de una depresión tropical a un huracán de categoría 5. Imagínese usted lo catastrófico que ha sido, al menos para las zonas que ha afectado principalmente Isla Barlovento y su dirección que viene hacia el Caribe. Vamos a dar seguimiento a este huracán que justamente acapara la atención ahora mismo a nivel internacional. Hablamos sobre las lluvias y es que a las 8 de la mañana en Rivas, Tola, El Astillero, Moyo Galpa, San Ramón, Granada y también serán ligeras en parte sur del Pacífico, Central y Caribe. Estas tres regiones del país, lluvias un tanto ligeras principalmente en horas de la mañana. Hablamos que a las 11 específicamente solo que abarca el norte y el occidente del país, exceptuando el norte del Caribe. Tres de la tarde, casi todo el territorio nacional, hasta las 8 y 10 de la noche, podría despejarse un tanto el panorama, exceptuando los municipios de la parte sur. De hecho, ayer Sinapred informaba que están dando seguimiento al comportamiento de las lluvias que podría tener sus repercusiones tras el acercamiento del huracán Beril por la parte norte del Caribe. Algunos municipios podrían tener repercusiones de lluvias mientras se va acercando hacia el Golfo de México. Hablamos sobre las máximas y es que tenemos un ambiente predominantemente nublado, pero de pronto esa sensación térmica que hemos notado. Veamos usted que el Pacífico entre los 29 y los 34 grados Celsius. Latinamente va aumentando su temperatura en el termómetro y eso ha sido notorio al menos para el occidente del país. Región central entre los 27 y los 33 grados Celsius y un Caribe entre los 29 y los 31 grados Celsius. Bastante calor, al menos para este miércoles también las proyecciones indican que la sensación térmica podría elevarse aún más en ausencia de las lluvias. Hablamos sobre las mínimas. ¿Cuánto calor habrá en horas de la noche? Les doy detalles. Iniciemos con el Pacífico entre los 20 y los 25 grados Celsius. Prácticamente en todo el territorio nacional la temperatura mínima que oscilará hasta los 25. Ejemplo para la región central entre los 18 y los 25 y un Caribe entre los 23 y los 25. Finalizo sobre los vientos hablando y es que el Pacífico de Noroeste a este será la dirección con la velocidad que podría comprender entre los 10 y los 20 y las rachas. Escuchen bien, podrían extenderse hasta los 50 kilómetros por hora. Y acá hay que exhortar que hay que tener mucha precaución las pequeñas y medianas embarcaciones ante el incremento gradual de los oleajes. Región central de Noroeste a este con 10 a 20 kilómetros por hora y unas rachas o vientos máximos que podrían extenderse hasta los 45 kilómetros por hora. Y similitud en cuanto al Pacífico y el Caribe será la dirección de Noroeste a este con 10 a 20 kilómetros por hora y las rachas que acá ya se extienden igual que el Pacífico hasta los 50 kilómetros por hora. Hasta acá el segmento debo comentarles que esto fue presentado por Tapsim Gripe y Tos y su fórmula Multisíntomas que efectivamente alivia los más molestos síntomas de la gripe y la tos. Todos somos unos guerreros de la gripe con Tapsim. Hasta acá el segmento, buenos días. El segmento, el pronóstico del tiempo fue presentado por y con su fórmula Multisíntomas Tapsim Gripe y Tos alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y tos. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsim. Usted ya está participando en la campaña Puma te llena de premios. Bueno, vamos a decirte cómo va esto, qué tantos premios usted puede seguir ganando. Está con nosotros la jefe de mercadeo de Puma Energy, Marcela Zamudio, para conversar sobre todos esos premios, pero también cómo usted puede continuar participando. Bienvenida, que grato que nos acompañes nuevamente. Hola, Odili, buenos días a ti y a toda la teleudiencia. Felices, vamos a completar el primer mes y en un solo mes ya llevamos más de 220 mil participaciones. Hemos entregado 38 mil premios instantáneos. Hemos entregado dos motos, hemos sorteado un carro que hoy lo vamos a entregar. Así que invitamos a todas las personas de Canal 10 a que si nos pueden acompañar esta tarde, 4 de la tarde en Puma Las Mercedes, hacer la entrega del primer Hyundai Venue, pues los esperamos allá y obviamente a que estén pendientes del sorteo en nuestras redes sociales Puma Energy en Facebook, lo vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a estar rifando la tercera moto Genesis CR3200 y lo más importante que estén pendientes porque si usted está participando y nosotros lo llamamos en vivo y no nos contesta a la tercera llamada, empezamos a llamar a los suplentes. Entonces, qué dolor que tú estés participando y que en el momento de que te llamemos no contestes. Entonces, los invitamos a todos los que están participando a que ya mismo se unan a nuestras redes sociales y a las cuatro estén pendientes porque los podemos estar llamando en vivo para decirles a ustedes un feliz ganador. A esos que aún no han participado de Ili, los invitamos a que vayan ya mismo a la estación Puma más cercana, son 53 o cualquiera de las 27 tiendas de conveniencia Super 7, con suma si va en moto 300 Córdoba, si va en carro 500 Córdoba en Super 7 o lubricantes y simplemente con escanear el código QR de la promoción, dejarnos sus datos y mandarnos sus facturas, ya está participando. Así es. Y lo más importante, si paga con Ficosa, duplica sus oportunidades y adicionar a eso, tiene 7% de cashback en descuento todos los días. Imagínese, imposible no participar. Claro, y mira lo fácil que es, la persona que se llevó la moto de la semana pasada, cuando la llamamos, la niña no podía creer que había ganado porque solo la noche anterior había puesto combustible y ya con eso ganó, porque para ganar no se necesita sino participar. Así que invitamos a todos los nicaragüenses, tenga o no tenga carro, porque el que no tiene carro se acerca a Super 7 y en Super 7 consume 500 Córdoba, se lleva un pollito para toda la familia. Y ya con eso queda escrito. Lo más importante es que no deje de escanear el código QR y enviarnos sus facturas, porque una vez tú lo haces, solamente vas mandando tus facturas cada vez que compres y te van llegando tus premios instantáneos al celular. Eso nos encanta y toditos podemos participar, ¿hasta cuándo está vigente esta promoción? La promoción va hasta el 15 de agosto, hemos entregado 38 mil premios instantáneos, nos quedan mucho más de 80 mil premios instantáneos, entonces es súper importante que los aprovechemos, porque en los premios instantáneos hay combustible, hay hot dogs, hay cafés, hay cambios de aceite y hay entradas a cine 2x1 en Cinemark. Me encanta, me encanta, me fascina. Bueno, yo ya estoy participando. Ay, imagínate, ¿qué tal? Entonces a las 4 de la tarde, si no puedes llegar a formularme ustedes pendiente del teléfono, porque qué tal te llamemos, Odilia es usted la present ganadora de una moto. Claro que puede ser, todo es posible. Todos podemos participar, me encanta, ¿verdad? Recuerden ustedes, ahí acérquese porque encontramos diferentes tipos de productos y si usted no tiene vehículo, como bien decías Marcela, también podemos participar. Vaya, inténtelo, dice nunca me gano nada, no se preocupe, nunca es tarde para intentar, podemos llevarnos, que sabemos, ¿verdad? Uno de los premios. Claro. Gracias, Marcela. Gracias a ti. Ok. De inmediato nos vamos con esa excelente información a otra. Está más que preparada Jocelyn Medrano. Así es, ya en nuestro segmento veterinario en su hogar, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y oportuno a propósito de esa gente linda que nos está sintonizando y que le encanta tener mascotas. A veces caemos hasta en la humanización de nuestras mascotas, pero qué pasa si no están al día con sus desparasitantes. No hablamos solamente de desparasitarlos para los parásitos internos, sino también aquellos parásitos externos. Vamos a hablar de la importancia de la desparasitación, en qué momento usted lo debe hacer y cada cuánto lo debe hacer también. La doctora Nagret Centeno, médico veterinaria, está con nosotros para compartir ese tema. Recuerden que usted puede ser participa a través de los comentarios en nuestras redes sociales. Doctora, un gusto que esté con nosotros. Bienvenida. Y es importante hablar de ese tema a propósito de todas las medidas higiénico-sanitarias que se deben de fortalecer en el hogar, a propósito de esto del gusano barrenador, de tantas y tantas cosas. Se pueden infectar los animalitos, se pueden contaminar, por ejemplo, los gatitos, los perros, de esto del gusano barrenador también. Bien, muchas dudas al respecto en cuanto a esto, pero también no debemos de descuidar la higiene normal y habitual que debe haber en nuestras mascotas. Muy buenos días, gracias a todos por habernos invitado, ¿verdad? Estamos un gusto siempre de venir acá al programa. Es muy interesante porque hay parásitos que pueden ser zoonóticos, hay parásitos que pueden transmitirse de mascota a humano o humano a mascota. E incluso de la alimentación, cuando no es bien procesada, también podemos adquirir parásitos. En el caso de los parásitos más comunes, por mosquito en este caso, tenemos la dirofilaria, que es un parásito que puede llegar a afectar lo que es la parte pulmonar o el corazón. Este parásito, pues, en el caso de los mosquitos lo encontramos en nuestros hogares y lamentablemente, pues, ya estamos teniendo casos positivos con este tipo de parásitos y hay que tener control con esto porque hay mucha gente que es que me gusta este baldecito, lo llenamos de agua y ahí lo dejamos y el mosquito pone sus huevos y ya después venimos y tenemos una gran cantidad de mosquitos. Y hay que tener cuidado porque nuestras mascotas comúnmente están fuera de nuestro hogar. ¿Y también pueden sufrir con esto? ¿Pueden infectarse? Sí, claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque el mosquito a él viene y solo se quiere alimentar y se alimenta de la sangre. Entonces, el mosquito puede picar a tu mascota y de ahí adquirir este tipo de parásitos. También tenemos ahorita, con el medio que tenemos ahorita, que es de humedad, estamos con problemas de parásitos externos, que en este caso la famosa garrapata, pulga. Hay mucha gente que lo primero que hace con su mascota es que si está con este tipo de parásitos, retiran y la tiran. Así como que si fuera solo una piedrita, ¿verdad? La tiran y entonces el agua viene, barre todo eso y de repente cuando vos miras que tienes tu medio controlado, tu mascota anda a garrapata. Entonces, también igual hay que tener mucho cuidado porque también ellos son portadores de una bacteria que se llama Erlichia cani, Babesia, ya mucha gente ya sabe de este tipo de enfermedades que también son transmitidas para los humanos. Claro que esto es por picadura directamente de garrapata. En el caso de los parásitos internos, doctora, por lo general el ciclo de desparasitación cada cuánto debe ser. Cuando tenemos un cachorrito, por ejemplo, ¿en qué momento debe ser llevado al veterinario para que ya inicie su ciclo de desparasitación? Y en el caso de nosotros, nosotros recomendamos las desparasitaciones cada tres meses, siempre llevando un control con un diferente desparasitante para no tratar de controlar solo los mismos, ¿verdad? Y en el caso de los cachorros chiquitos, yo en lo particular inicio desde los 15 días de nacido. Porque a veces cuando tenemos a la mamá gestante no la cubrimos antes de la monta, no la cubrimos durante la gestación, entonces ellas también pueden portarle parásito a ellos. En el caso de usted que nos está sintonizando, estimado amigo televidente, puede participar del segmento mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Recuerden que estamos como Canal 10 Nicaragua y también como noticiero Acción 10. Queremos que usted pueda participar en este segmento y que pueda hacer sus preguntas, sus dudas. Estamos hablando de la desparasitación de nuestras mascotas y es importante que tengamos al día esto porque así también prevenimos que este tipo de situaciones nos afecten a nosotros en nuestra salud. Hay gente, doctora, que dormimos con nuestras mascotas. Y sé que a veces nos dicen que es un error porque lo estamos humanizando. Sin embargo, es una realidad ante esa situación todavía es indispensable, mucho más indispensable. De llevar un control al día. De llevar un control adecuado de su vacuna y su desparasitación. Y no solo de ellos, sino también de nosotros. También de nosotros. Tenemos algunas preguntas que nos hacen ya a través de nuestros comentarios y nuestra transmisión en Facebook. Buenos días. ¿La garrapata del perro transmite o no la bacteria Lyme al humano? La enfermedad del Lyme. La enfermedad del Lyme. Sí. Si la transmite, recuerden que todas estas enfermedades o las enfermedades riquezeales son directamente por picadura de garrapata. Entonces, si nuestro ambiente lo tenemos demasiado cundido con este tipo de parásito eterno, somos propensos a adquirir este tipo de enfermedad. O sea, lamentablemente acá no tenemos un estudio donde se pueda diagnosticar al humano directamente. No sé si ya en el hospital Pelas ellos ya están haciendo el examen de Lisa para diagnosticar la enfermedad del Lyme. Entonces, todo este tipo de enfermedades que llega a transmitir la garrapata, también se le puede transmitir al humano cuando no hay un control adecuado de ellos. Siempre hay que hacer, en estos casos, controles de ambientes y controles en la mascota. Tenemos comentarios. Buenos días. Para una gatita de cuatro meses, el desparasitante, ¿cuánto cuesta y cuál es? Bueno, podría hacer la consulta directamente con la doctora, pero de manera general. Doctora, a los cuatro meses una gatita ya se tiene que ver desparasitada. Ya tendría que llevar por lo menos de dos a tres desparasitaciones. Miren, recuerden que las desparasitaciones varían según el peso y la talla de la mascota. Traten de desparasitar según el peso de la mascota. Porque a veces uno llega, ya nos ha pasado allá en la clínica, llegan, mire doctora, necesito un desparasitante para un perrito que es así. Y nosotros nos quedamos, o sea, todos varían porque no todos tienen la misma contextura. Entonces, es por medio de peso. Traten de pesarlo. No es por el tamaño del animal. Sí, exactamente. Traten de pesarlo y llevar el peso directamente al lugar donde ustedes van a comprar el desparasitante. Y traten de siempre rotar el desparasitante. Porque ya nos han llegado pacientes que llevan como dos años de utilizando el mismo producto. Y eso al final, pues, lo que sale haciendo es, como dicen, no hace nada. No desparasita. Porque no cubre diferentes tipos de parásitos internos. Buenos días, Jocelyn y doctora. Una consulta que puedo hacer yo para controlar unos parásitos externos que tienen mis animalitos, pulgas y garrapatas. Una perra adulta, por más control que tenga, se le desaparece unos meses y vuelve a infectarse. Ya no hay algo que hacer. Y es peor cada vez que se reinfecta. ¿Qué hago, doctora? En estos casos, recuerden el control de ambiente. El parásito externo solo se alimenta de la mascota. La mascota no es la culpable. Que ahora hay productos que se pueden utilizar, que tienen cobertura de un mes hasta tres meses, que pueden utilizar en la mascota. Y ese producto te da la facilidad de llevar un control en tu ambiente. Entonces, vos podrías controlar tu ambiente con las fumigaciones. Recomendamos cada siete días, cada quince días, en dependencia de qué tan infestado esté tu ambiente. Ok. Otro comentario. Buenos días. ¿Cada cuánto se debe desparasitar a un perro adulto de tres años? Ya lo decía la doctora, pero vamos a reiterarlo, doctora. En estos casos, en la clínica, nosotros recomendamos cada tres meses, siempre cambiando el tipo de desparasitante, siempre tomando en cuenta los parásitos externos, siempre tomando también en cuenta el parásito del corazón, que eso tenemos que irlo haciendo anualmente. Quiero saludar con mucho cariño a Yorleni Amador Arguello. Gracias por ese lindo comentario, Yorleni, y a toda la gente linda que está comentando nuestra transmisión. Buenos días. ¿Cada cuánto se baña un perro infectado de pulgas? Ok. En estos casos pueden utilizar productos que ya son a base de químicos, como tipo de amitraz. Esos productos los pueden ocupar cada siete días, siempre y cuando tengan mucho cuidado que el producto, la mascota no lo ingiera, porque hay mascotas que cuando les aplican el baño, los dejan con el producto y la mascota comienza a lamerlo y posteriormente tenemos intoxicaciones con ello. Tienen que tener mucho cuidado. Los baños yo siempre los recomiendo cada siete días, su baño semanal, como preventivo. Si ya es curativo, ya tenemos que utilizar otro tipo de producto para evitar que tengamos una propagación de ello. Otro comentario. Buenos días, tengo un cachorro que tiene dos meses, ayer dejó de comer y no se levantó. ¿Qué se puede hacer? Pensé que se iba a morir, pero amaneció vivo. ¿Alguna recomendación? En este caso le recomiendo que nos lo lleve a la clínica, hacemos una valoración y verificamos qué está sucediendo con su mascota. Preguntan si todo tipo de garrapata transmite la enfermedad de Lyme o tiene que ser alguna garrapata en específico que la transmite esta enfermedad. Recuerden que todo, bueno, aquí tenemos un tipo de, aquí en Manado, ¿verdad? Porque en los departamentos tenemos otro tipo de garrapata. Tienen que tener mucho cuidado porque toda aquella que pueda adquirir esta enfermedad puede ser transmisora de esta. Tenemos más comentarios, nos dicen, buenos días, ¿es posible que a causa de una pastilla para garrapatas y pulga haya quedado ciega una perrita? En los estudios que se han hecho con respecto a estos productos no hay estudios que demuestren este tipo de problema. Recuerden que cuando utilizamos este tipo de productos para desparasitar a nuestras mascotas, tienen que estar estables su mascota para poder utilizar. Es como cualquier tipo de fármaco que se utilice, la mascota tiene que estar estable. Igual debe ser de acuerdo al peso de la mascota. Igual tiene que ser de acuerdo al peso. Yo quería preguntar algo, nos dice una amiga, siempre inyecto mi perro para que no tenga garrapatas ni pulgas, pero siempre se le mantienen, ¿qué puedo hacer? Recuerden de que este producto que se utiliza como inyección no es algo que nos pueda ayudar con este tipo de problemas, porque recuerden que él queda en el torrente sanguíneo, pero cuando hay una infestación, lamentablemente la inyección no le va a cubrir por mucho tiempo. Lo que está haciendo más bien es dañando a su mascota, porque ya que este producto puede ocasionar una parálisis renal. Tienen que tener mucho cuidado con este tipo de producto, porque este producto yo lo recomiendo una vez al año. Ok, otro comentario. Buenos días, doctora, tengo una perrita de dos años y ya hace ocho meses le di una enfermedad por la cual no podía caminar. Ahora se recuperó, pero quedó bien flaquita y no engorda, ¿qué puedo hacer? En estos casos sí le recomiendo que haga más estudios para verificar qué es lo que está sucediendo. A veces, en muchos casos, cuando son mascotas que padecen de riquia, llegan a tener problemas a nivel renal y llega a suceder eso, que se postran del tren posterior y lamentablemente pierden masa muscular y es difícil recuperarla. Ok, más comentarios, doctora, hay bastantes, debo decirle. Buenos días, una pregunta. Una perrita que tengo le aparecen unas chorchas, así lo dice textualmente, se rasca mucho, ¿qué puede ser? Bueno, en los problemas térmicos sí le recomiendo que nos visite porque hay que verificar qué tipo de problema térmico está presentando para así poderla tratar. Otra consulta, no es el tema, pero vamos a ayudar a nuestro amigo televidente que nos está sienta esta vez a través de Facebook. Buenos días, sé que no es el tema, pero quería saber si es normal que un perrito de cinco meses quede intolerante a las carnes y pollo luego de enfermarse de parvovirus. Ok, hay muchas mascotas que llegan a ser intolerantes a las proteínas, pero hay que verificarlo. Hay concentrados que son específicos para mascotas que son intolerantes a la proteína del pollo y puede probar para verificar si es lo que está sucediendo con su mascota, que si es intolerante a las proteínas en general. Si usted prueba este concentrado y su mascota no llega a presentar ninguna causa, entonces quiere decir que es intolerante solo a la proteína del pollo. Ok, preguntan también, buenos días, ¿qué hago para quitar el hedor de mi mascota? Volvemos a lo mismo, si es un problema dérmico hay que pasar consulta para verificar qué es lo que está sucediendo. Eso puede ser un tipo de seborrea que no ha sido diagnosticada bien y mucha gente la confunde con la sarna y dice, es que tiene sarna. Y no, y tal vez es un problema de seborrea que se puede controlar con productos. Sí, puede ser un hongo, también puede ser un tipo de hongo, pero también se puede controlar con productos para baño. Ok, más comentarios, esta vez en la página de Noticiero Acción 10, ¿qué le puedo dar a un perro que tiene lo que conocemos como sarna, a propósito de lo que estábamos hablando? Ok, si este caso ya está diagnosticado por un examen dérmico, un raspadito de piel y ya se diagnosticó el tipo de sarna que tiene, puede utilizar estos productos que yo te estaba comentando, de las pastillas, que también me pueden ayudar a controlar lo que son los ácaros, si ya está diagnosticado, ¿verdad? Ok, hay otro comentario por acá. Buenos días, doctora, ¿podría desparasitar a una perra que está preñada? Sí, sí se puede utilizar, pero no se pueden utilizar todos los productos. Le recomiendo que consulte con su médico veterinario cuál es el producto que usted puede ocupar para desparasitar a su mascota preñada. ¿Qué síntomas da la erliquia? Son variables, pero lo más común es vómitos, diarrea, sangrados, cuando ya están en fase crónica, o las famosas petequias, que son como unos lunaresitos rojos a nivel de la piel. Doctora, cuando ya tenemos un problema bien instaurado, que tenemos a un perrito, a un gatito que tiene muchas pulgas, porque a los gatitos también les puede dar el riquia, ¿o no? Sí, sí le puede dar, pero si hay en el ambiente infestación de este tipo de parásitos, porque ya hemos tenido pacientes felinos con este tipo de problemas, que nos hemos quedado azotados, pero sí se puede dar cuando el ambiente está infestado. A eso iba, justamente le planteaba esa posibilidad, porque en muchas oportunidades he visto casos, incluso lo he vivido con mis mascotas, que tienen erliquia y a pesar de que vas al día con las desparasitaciones, que tratas de controlarlo a ellos, pero el medio donde están y si se relacionan en un medio con otros perritos, con otros animalitos, si hay algún tipo de monta, por ejemplo, que no está planificada, se te escapó la mascota y ocurre esto, básicamente tienen mayor riesgo. Y es ahí donde hay que hacer mucho énfasis, porque no es solamente lo que vos haces, sino dónde está tu mascota el resto del día y qué hace el resto del día, en qué medio se desenvuelve, en qué medio se encuentra. Porque si no controlas el medio, entiendo que es difícil que controles la infestación en tu mascota. Sí, en muchos casos hemos tenido que dan este tipo de productos que son mensuales o cada tres meses, pero vos ves que en la mascota que controlaste con este tipo de productos, que son 15 días y todavía anda. Entonces, el problema no solo es de la mascota, porque vos lo que estás controlando es que el parásito no se siga alimentando de tu mascota, pero si vos no controlas el ambiente, que es el mayor factor, porque ellos desoban en el ambiente, ahí vas a tener problemas. Entonces, siempre va en conjunto, control de ambiente, control de mascota. Controlas mascotas, controlas ambiente y al final también te controlas vos, te cubrís vos de evitar que te piquen a vos. O sea, que hay que hacer fumigación periódica en la casa, cada vez que tratemos de controlar el problema en nuestras mascotas, en nuestros perritos, también hay que hacer la fumigación. Sí, en muchos casos me dicen, doctora, pero es que mire, yo tengo a mis mascotas en el campo. Sí, se puede hacer, miren, en muchos casos se escucha feo, pero si logramos hacer un corralito, donde podamos tener controlada tu mascota, o sea, donde no ande deambulando por todo el campo, vos lográs controlar a tu mascota. Claro que ya tenés mascotas que te ayudan con las ovejas, que te ayudan con esto, o sea, tenés para ayuda o soporte en tu campo a tu mascota, vos podés controlar a tu mascota con estos productos mensuales, pero siendo periódico con ese producto, o sea, siendo puntual con ese producto. ¿Hay algún efecto secundario de la aplicación de estos productos o de la ingesta de estos productos? Por ahorita no ha habido ningún problema con este producto, solo, por ejemplo, tuvimos un caso con una mascota, que lamentablemente tuvimos una parálisis renal, pero la persona ocupaba el producto, pero la alimentación era a base de alimentación casera con sal. Entonces ya eso es un conjunto, no es directamente el producto, sino también la alimentación que se le daba. Ok, doctora, hablemos ya puntualmente, como para ir cerrando, concluyendo, en el caso de los caninos, ¿a partir de qué edad y cada cuánto? Y en el caso de los felinos, ¿a partir de qué edad y cada cuánto? ¿O no hay diferencia? No, yo no tengo diferencia. Yo inicio, si es una camada que yo lleve la gestación, yo inicio a los 15, 20 días. Ya posteriormente hago una desparasitación mensual por tres meses y después quedamos cada tres meses con las macotas, sea felino o sea canino. Hay quienes tienen otros animalitos, quizá no es lo más indicado, no es lo correcto, pero los tienen, por ejemplo, chocoyitos y esto. ¿Se deben de desparasitar? Claro que sí, claro que sí. Recuerden que estos animales son exóticos, están en un ambiente donde ellos mismos se controlan con el tipo de alimento que ellos hieren. Al tenerlos nosotros en cautiverio, también ellos necesitan desparasitarse porque ellos, incluso al tenerlos nosotros, ellos comparten ambiente con nuestras mascotas y ellos con sus heces pueden transmitir lo que son las partes de las coxides. Tienen que tener mucho cuidado con ellos y también igual se desparasita. Igual yo lo hago cada tres meses con todo. ¿Qué pasa si no desparasitamos oportunamente a nuestras mascotas? Doctora, yo he escuchado, por ejemplo, que dicen, ah, tiene vómitos, seguro son parásitos, dale un ajo al perro con leche, común, común, sobre todo en las zonas rurales, o déjalo salir ahí al parque que se desparasite con sacate. Esto es grave para nuestras mascotas, doctora. Sí, porque no todo eso funciona. Entonces, cuando vos mirás, por ejemplo, tiene un toxocare, vos veniste, limpiaste la S que tal vez hizo dentro de tu casa, porque tu mascota, la que vos querés, no te lavaste bien las manos, ya veniste, te metiste o te pasaste la mano sucia o llena de ese, y tal vez ahí había un huevo, ya al final te infestaste vos también. Entonces, siempre, siempre hay que tener control. Aunque tu mascota duerma adentro y haga sus necesidades afuera, siempre hay que tener control, porque recuerden que las mascotas se lamen y se limpian con la lengua. Entonces, el mayor problema también está en la boca. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Puede una parasitosis terminar con la vida de nuestra mascota, doctora? Sí, claro, por supuesto. Si hay una infestación crónica donde lamentablemente el dueño no le puso atención, sí puede matar. ¿Qué síntomas da una parasitosis, una crisis por paracetitis? Hay muchos casos que pueden verlo con el abultamiento del abdomen, que es muy común, o incluso que comiencen a vomitar. Cuando son vómitos seguidos y ellos inmediatamente dejan de consumir alimentos, son uno de los signos que ellos te van a estar diciendo, estoy mal. ¿Y en ese momento qué debemos hacer? Hay que actuar, hay que llevarlo al médico veterinario, hay que hacer exámenes para ir descartando, y sobre todo lo más que nosotros recomendamos son el control de una citología fecal, o un coprológico, para verificar qué tipo de parásito tiene, y así actuar con el tipo de parásito directamente a él, el desparasitante para ese parásito. Cuando hablamos de eso, los exámenes es bien importante señalarlo, porque a veces los dueños pueden pensar, ¿para qué exámenes? Que me lo desparasite ya. Pero realmente yo he escuchado, por ejemplo, que hay desparasitantes de amplio espectro, hay otros desparasitantes básicos, y es ahí donde debemos de estar conscientes de que si el médico veterinario lo indica, es necesario. Claro que sí. En la clínica ahora nosotros estamos recomendando el coprológico por lo menos dos veces al año, y el examen de sangre. En conjunto los dos, para así llevar un mejor control del estado de tu mascota. Hay pacientes de que son puntuales, que llevan sus vacunas al día, sus desparasitaciones al día, esos son una vez al año. Pero los que no son puntuales, sí los recomendamos por lo menos dos veces al año. En cuanto a los hábitos con nuestra mascota, a la relación que hay entre el dueño y la mascota, doctora, ¿qué recomienda? Por ejemplo, he visto casos donde los perritos o los gatitos están muy cerca de los niños, y entonces de repente vemos que el niño está introduciéndole los deditos a la boca, al hocico, al animal, y también donde está lamiéndole el gatito la cara al bebé, o el perrito le está damiéndole la cara al bebé. En estos casos, realmente, aunque estén desparasitados los animalitos, estamos exponiendo a nuestros niños. No, no. Si vos estás controlando bien a tu mascota, no. Lo único que sí hay que tener cuidado, porque en el caso de los felinos, a veces ellos, como son muy independientes, y los niños, niños pequeños, ¿verdad? Estamos hablando, no saben actuar con este tipo de mascota. El felino puede llegar a agredir a la criatura, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si vos llevas un control adecuado, estás llevando un control de exámenes, no va a haber ningún problema. ¿Pero si no hay control? Sí estamos exponiéndola. Desde el primer momento que no llevamos control a nuestra mascota, estamos exponiendo a nuestra criatura. Doctora, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. ¿Recomendaciones ya para cerrar? Por favor, recuerden que las mascotas son parte de nosotros, son parte de nuestra familia, igual necesitan control. Y la mayor importancia es la limpieza, limpieza del ambiente donde se encuentran nuestras mascotas. Bueno, es importante llevarlo de la mano y estar consciente de que las mascotas son lindas y todo, pero también son una gran responsabilidad, que nunca acaba. Acaba definitivamente cuando ya nuestra mascota no está con nosotros y no queremos que eso llegue a pasar. Gracias nuevamente, doctora Nagret Centeno, que nos ha acompañado esta mañana en el segmento veterinario en su hogar. Hay alguien que está listísima con una buena recomendación también, soy de Cristina. Adelante. Gracias, Jocelyn Medrano. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Muchas gracias, estimado Alejo. Bueno, Súchile, una recomendación muy importante para ustedes las mujeres, porque sabías que un 30% de las chicas que se maquillan no se limpian el rostro antes de dormir. ¿Cómo puede ser eso? Posible. Increíble. Un 30% de las mujeres, y no saben la afectación que le están haciendo a la salud de su piel. Esto ayuda a que envejezcas más rápido, que te aparezcan manchas. Cuando uno está dormido, sí sabemos de que se abren los poros. Entonces, todo lo que tenemos en nuestro rostro, nuestra piel lo absorbe. Quiere decir que absorbe todo lo que son ese maquillaje, ese silicona que le llaman muchos los dermatólogos, y te hace ser más viejito. Así que hay que tomar las recomendaciones. Hay que tomar las recomendaciones, muy importante. Incluso nosotros, que estamos en la televisión, nosotros nos maquillan, nos dan un básico ahí. Entonces, sí, tenemos que retirarlo también. Claro, por el tipo de... Bueno, en realidad, todas las personas, aunque no se maquillen, deberían de lavarse el rostro antes de dormirse, porque recibimos lo que es el polvo del día a día, de la calle. Bloqueador, que te ponemos en tu caso. Personas que están en la televisión que se ponen polvo compacto también. Todo esto, una dermatóloga lo va a abordar con nosotros. Nos van a hablar en Acción 10. Te recomiendo, ¿te parece bien? Muy importante. Vamos a ver la importancia también de la elección, aplicación y la limpieza de este tipo de productos a la hora de aplicarlos. Veamos. Una de cada cuatro mujeres se maquilla a diario, según recoge un estudio elaborado en España. Este tipo de cosméticos han ayudado a las mujeres principalmente a su seguridad y desarrollo de una mejor imagen. Usarlo es para muchos una muestra de preocupación por el cuidado personal, pero se debe considerar el tipo y la calidad del mismo, enfatiza la dermatóloga Génesis Pérez. Si se tiene una piel grasosa, pues utilizar maquillajes que sean para piel grasosa, o si es una piel seca, maquillajes para piel seca. Y que lo pueden hacer perfectamente siempre y cuando se limpien, laven, retiren el maquillaje antes de dormir. Porque si el maquillaje queda sobre la piel a la hora que nos vayamos a dormir, durante, cuando estamos descansando, nuestra piel se repara, ¿verdad? Todo el daño que ha sufrido durante el día, las células empiezan a repararse. Hay una irrigación sanguínea y si está bloqueado o está obstruida el poro de la piel, entonces no se hace adecuadamente esa eliminación de toxinas. Se bloquea el poro, se obstruye y eso contribuye a que la piel se vea más seca y por lo tanto está más marchita, no se ve luminosa, está deshidratada. El maquillaje debe ser retirado del rostro una vez hace su trabajo. Dejarlo sobre la piel mientras se duerme tiene consecuencias negativas. La especialista aconseja limpiar el rostro de los residuos e impurezas que se hayan acumulado durante el día. Los desmaquillantes la mayoría tienen una composición que es de aceite y agua y para lograr quitar el maquillaje. Si ese desmaquillante se aplica y no se retira, no se lava posteriormente, también eso contribuye a que la piel se ponga grasosa y que se obstruyan los poros. Entonces sí es importante que a la hora de desmaquillarse lo hagan utilizando el desmaquillante que prefieran, pero que posteriormente se laven el rostro con el jabón adecuado para su piel. La permanencia de estos productos y su regularidad predeterminará la salud del rostro. Una vez retirado, es importante el uso de cremas hidratantes para recuperar la elasticidad de los efectos ocasionados. Christopher Guevara, Acción 10 Y bueno, espero que esta noche, antes de dormirse, recuerde lavarse el rostro luego de estas recomendaciones que nos hizo Christopher Guevara. Una mención muy importante, no solo las mujeres, no solo las personas que utilizan maquillaje, sino también los hombres por el día a día. Exacto, efectivamente, hay que cuidarnos el rostro, la radiación, el sol, las luces. En el caso de nosotros que trabajamos en estudio con muchas luces, también afectan el rostro. La luz específicamente también del teléfono, la luz del televisor, la luz de la computadora. Recuerden que todas estas son radiaciones que afectan a la piel y esa pigmentación que a veces nosotros le decimos ¿Por qué me está ceniendo esta mancha? ¿Por qué se me ve tan horrible aquí? Eso es del día a día, se va acumulando de esas manchas que usted no está dando cuidado. Incluso, a propósito de los pronósticos del tiempo, nublado, la lluvia, huracanes y demás, también cuando está nublado, te afecta. Es peor. Es peor. Dicen los dermatólogos que actúa como efecto lupa. Entonces es peor. Tiene que protegerse, utilizar siempre su jabón por la noche y por la mañana y también en el día utilizar su bloqueador solar. Buena recomendación. A propósito de salud, tenemos una recomendación muy importante. Dolores de espalda. ¿Vos has sufrido dolores de espalda? Yo fíjate que, miren, yo tengo, si estoy mucho tiempo sentado, me duele la espalda baja. Y si estoy mucho tiempo de pie, también me duele la espalda baja. La importancia de la acupuntura en este sentido para aliviar estos males. Un experto de medicina oriental, en este caso, conversó con Heidi Solórzano para darnos unas recomendaciones muy importantes al respecto. Y esto no tiene que ver con la edad, porque por ahí está escuchando, es la edad, no. Fíjate que muchas veces puede ser, hay que chequearse los riñones, dicen por ahí. Pero puede ser la postura. De repente la postura o puede ser algo del nervio asiático. Siático. Del nervio asiático porque podría ser algo del tipo de alimentación que uno tiene. Así que esto nos van a hablar en el siguiente, en la siguiente nota, por supuesto, de esta situación. Si usted la tiene, de repente, ¿cómo se pronuncia? Se llama lumbaciatalgia. ¿Cómo lo aprendiste? Me lo aprendí, lumbaciatalgia. Bueno, Heidi Solórzano, ¿ah? Lumbaciatalgia. Así es la pronunciación correcta. Está muy bien. Bueno, ese término explicado de la mejor manera con nuestro especialista de medicina oriental. Heidi Solórzano conversó con él y aquí está la nota. La lumbaciatalgia es una de las principales causas de consulta en la atención médica. Es el dolor que se produce en la zona baja de la espalda que tiende a irradiarse hacia el glúteo, la cadera y las piernas. Este malestar recorre el trayecto del nervio asiático y puede llegar a ocasionar limitaciones funcionales. Pero, ¿cómo podría usted identificar esta afectación en su cuerpo? Por lo general comienza en esta parte de aquí. Compromete la columna lumbar, pero este dolor también se le viene o para el lado o se le viene para esta parte del glúteo. ¿Qué es lo que más siente el paciente? Siente sensación de calambres que se le viene hasta aquí, por así decirlo, y a veces baja hasta el pie. Siente a veces, hay hipersensibilidad como un nervio el que está siendo comprometido. El paciente no tolera la ropa. La lumbosiatalgia es tratada desde la Clínica de Medicina Oriental y una de sus principales terapias es la acupuntura, que ayuda a disminuir el dolor. El tratamiento más común es la acupuntura, debido a que los pacientes desarrollan lumbosiatica, la mayoría de ellos por una hernia que han desarrollado en lo que va de su vida. La quiropraxia es una de las técnicas que se utilizan aquí en clínica para descomprimir los nervios, ya sean los nervios cervicales del cuello o de la cuarta lumbar. Pero hay que ver qué grado está. Cuando el paciente está en grado 3 no soporta ni que le toquen el pie. Pero lo más recomendable siempre es la acupuntura, porque es analgésica y porque es antiinflamatoria. Se puede combinar con ventosas también para tratar la parte muscular, para tratar el músculo piramidal que viene del glúteo, pero también los músculos lumbares. Hay una terapia que es terapia neural, que se infiltran los puntos de acupuntura para bloquear el dolor. Esto para que el paciente se reincorpore al trabajo y pueda hacer sus actividades diarias. De acuerdo con el especialista, esta afectación suele estar relacionada con malos hábitos posturales y la realización de determinados movimientos repetitivos. Accidente, ya sea que se cayeron, hernias discales que los pacientes tuvieron y con la edad o con el sobrepeso lo desarrollaron, o por un desgaste también pueden desarrollar una lumbosiática. En la clínica de medicina oriental se realizan terapias para tratar estos padecimientos, masajes con ventosas, electroacupunturas, terapias con moxagustión y masajes relajantes que ayudarán al paciente a mejorar su padecimiento. Con imágenes de Ricardo Salgado, Heidi Solórzano, Acción 10. Qué bueno que nos acompaña a través de Acción 10 en la mañana. Estamos ya con nuestra doctora Nicole Tijerino Mendoza, ahí es psicóloga. Y conversaremos un tema que nos compete, sobre todo si tenemos hijos en la adolescencia. ¿Cómo hablar de sexualidad con mi hijo o hija? A veces los niños, doctora, muy buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odile. A veces los hijos, sobre todo cuando están pequeñitos, empiezan a hacer preguntas que nosotros como padres decimos, ¿qué le voy a decir? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Sí, es un tema muy importante precisamente por eso, porque muchas veces no estamos como listas o listos, preparados para decirle a mi hijo esta respuesta oportuna. Lo importante es que como papá y mamá nos vayamos educando todos los días, leamos, nos estemos informando porque las preguntas van a venir. Por ejemplo, hay niños de tres años o cuidados más pequeños, yo me los he encontrado en consulta, más pequeñitos y te hacen preguntas. ¿Por qué mamá anda embarazada? Por ejemplo, ¿de dónde salió esa panza de mamá? Sí, entonces, ¿usted qué da? O sea, la mamá, ¿qué le digo? ¿Cómo abordo eso? Me da pena. Entonces, se sonró. Entonces, tenemos que leer un poquito más para explicarle sin tantos detalles a nuestros niños, pero darle una explicación. No dejar esas preguntas ahí, sueltas, sin respuesta, porque los niños, si mamá o papá no le responde, entonces lo va a ir a buscar a otro lado. Por ejemplo, un niño que ya está en la etapa escolar y que quizás mira que mamá y papá se abrazan, se besan, entonces van a preguntar. Y si mamá le dice, ándate, quítate de aquí, esas no son cosas de niño, estos son cosas de adulto, no le está diciendo nada a su niño. Entonces, lo que va a hacer es que el niño busque esa respuesta en otro lado y quizás esa respuesta no va a ser la más oportuna. O aquella consulta de, ¿cómo nací yo? Exacto. Sí, hay muchas preguntas de dónde nací, cómo nací, muchas mamás, papás dicen, es que te trajo la cigüeña. Nosotros siempre hemos explicado desde la psicología que eso tenemos que irlo trabajando, que ya no le hablemos a nuestros niños de la cigüeña o que caíste y veniste aquí, te agarramos en los brazos, caíste del cielo. Entonces, ese tipo de cosas ya hemos venido explicando que no es sano, porque el niño pues se lo va creyendo, obviamente. ¿Y cómo sería, doctora, el lenguaje idóneo o el abordaje idóneo para los niños? Esa es una muy buena pregunta, porque esto va a depender de cada etapa. No es igual hablar con un niño de tres o con un niño de diez. Un niño de tres todavía está en la primera infancia, un niño de diez años ya está en la etapa de la pubertad, ¿verdad? Entonces, nos van a ir captando de manera diferente. Entonces, si hablamos con un niño de tres años, entonces explicarle mamá y papá se aman y por eso mamá y papá se dan abracito y se dan besito. Hasta ahí podemos llegar. A veces decimos más que lo que nos están preguntando y eso no es correcto. Vamos a responder de acuerdo a lo que el niño nos está preguntando. Ya un niño o una niña de diez, once, doce ya es diferente a este niño. Ya nosotros podemos entrar un poquito más en detalle a explicarle. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de sexualidad, hay que hablar del cuido de su cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que hablar desde el punto de vista biológico, las partes del cuerpo, pero también con un enfoque de derecho. Y ese enfoque de derecho es nadie debe de tocar su cuerpo. Su cuerpo es sagrado. Cualquier cosa que pasa, ya sea en la escuela, aquí en la casa, con un amigo, un primo, el abuelo, lo que sea, usted se lo va a decir a mamá y a papá. Es irle dando esas herramientas a nuestros niños para que al momento que se encuentren con cualquier situación, porque no lo sabemos en qué momento se pueden encontrar. Entonces, el niño y la niña pueda tener esa confianza, pero cuando hablamos de esa confianza no es así. Usted me lo tiene que decir y si no me lo dice yo le pego. No, tenemos que tener ese rostro relajado, tranquilo, para generar esa confianza que tanto necesitamos en nuestros niños. Sí, eso que usted decía es muy importante, porque en muchos hogares de nuestro país, incluso a los genitales de los niños, a las niñas les ponen nombre. Y por eso el cuerpo humano tiene cada órgano y tiene su nombre. Mire, eso es muy importante lo que usted está diciendo, porque a veces te llegan a las consultas y las mismas mamás y los papás te dicen, es que mi niña la miré tocándose ahí. Entonces, les tenemos que preguntar, ¿qué significa ahí? Es la orejita, la naricita, ¿qué es lo que se toca a su niño? Es que es ahí su cosita. Entonces, es trabajar también con el padre de familia, que no es cosita, que no es panchito, que no es palomita. No, que las niñas tienen vulva, el niño tiene pene y así sucesivamente. Entonces, por eso decíamos en el inicio de nuestra conversación, tenemos que leer, educarnos para darle respuesta a nuestros niños. A veces tenemos temores. Entonces, como padre tenemos que trabajar nuestros miedos, nuestros prejuicios, porque a veces creemos también que hablar de educación sexual a nuestros hijos es que los estamos empujando a que hagan cosas quizás que ya son para personas adultas. Y no es así. Cuando nosotros les hablamos de educación sexual a nuestros niños, de que tengan planes de vida, por ejemplo, que hay que prevenir un embarazo en la etapa de la adolescencia y dar la información, poner ejemplo. Entonces, estamos preparando con habilidades psicosociales para la vida de nuestros hijos y no le estamos adelantando sus etapas. Al contrario, la importancia de la educación sexual en la infancia, en la adolescencia es muy necesaria para crear esa confianza, esa seguridad y potenciar esa autoestima en nuestros niños y niñas. Es importante decir, doctora, eso no es conveniente por esto y esto. No solamente decir no es conveniente. Es darle una explicación, ¿verdad? Entonces, si usted le va a decir, mire, por ejemplo, una chica de 12 años enamorada de un chico de 16 o de 17, entonces usted se tiene que sentar con la niña, tiene que escuchar lo que la niña le va a decir. Sí, es que yo lo amo, a mí me encanta, me gusta cómo me trata, es que me dice cosas tan lindas. Entonces, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tengo que revisarme yo, papá, yo, mamá. ¿Será que yo no estoy siendo afable con mi hija? ¿Será que mi hija está buscando en este muchacho de 17 años lo que yo, mamá o yo, papá, no le estoy diciendo? Hija, tú eres importante para mí, eres una persona especial, sos una bendición que llegó a nuestras vidas. Papá y mamá te aman y así sucesivamente. Es importante escuchar las emociones y los sentimientos de nuestros hijos. Pero si nosotros, cuando nuestra hija o bien nuestro hijo nos dice es que estoy enamorado y lo ama, ¿cómo es eso? Y voy a buscar cómo confrontar al adolescente, entonces eso lo que va a crear es rebeldía, desafío, conducta que te van a retar. Entonces ya no vas a hacer lo que mamá y papá dicen, sino lo que vos decís porque papá y mamá me están tratando mal. Y aquel me está diciendo cosas bellas y con quién me voy a ir, Odili, con quién me dice esas cosas bonitas, lindas, bellas y preciosas. Qué bonito ese ejemplo que dio, doctora, porque nosotros todos hemos pasado por esa adolescencia, ¿verdad? Aunque no todos hemos experimentado las mismas situaciones. Y qué bonito también en ese sentido. Vamos a leer algunos mensajes de textos que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua y Noticieros Acción 10. Muy buenos días, mi niña tiene 10 años de edad, ¿le puedo hablar ya de sexualidad o a qué edad? Un saludo en especial a ustedes, ahí en Canal 10, la doctora Nicole, espero mi respuesta, dice gracias. Muy buenos días, en los colegios ya hablan de sexualidad sin censura desde cuarto grado también. Mire, eso me gusta y la pregunta que hicieron a qué edad, es muy importante esa pregunta. Hay edades muy oportunas, por ejemplo, a partir de los 3 años es importantísimo comenzar a explicarle a nuestros niños sin entrar en tantos detalles. Pero hay niños que son un poquito más precoz y te comienzan a preguntar antes de esos 3 años. Pero los 3 años tienen características muy, pero muy importantes. Existe algo que se llama la característica del preguntón. Usted va a ver un niño de 3 años que te están preguntando, ¿y por qué? Y usted le da la respuesta y te siguen diciendo, ¿y por qué? Y entonces por eso se le llama la edad del preguntón. Entonces ahí tenemos que aprovechar entre los 3 y los 5 años, porque ahí te captan todos los niños, ¿verdad? Entonces aprovechar esa parte en el buen sentido de la palabra, que podemos utilizar un cuentecito y se lo podemos hacer hasta lúdico. No necesariamente esa conversación aburridita que pueden sentir los niños, sino de manera lúdica, jugando con ellos, contando un cuento, con una cancioncita. También le podemos ir entronizando esa importancia de cuidar nuestro cuerpecito. Y cuando ya tenemos más edad, obviamente que la plática tiene que ser diferente. Entonces respondiendo a la pregunta, ya a partir de los 3 años tenemos que comenzar, o si el niño está más pequeño y nos hace la pregunta, no, está muy chiquito. Eso no es para adultos. A veces, Odilí, y me lo llevan mucho a consulta, cuando encuentran a los niños tocándose los genitales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y a veces piensan que son situaciones sobrenaturales, porque encuentran a un niño tan pequeño, quizás masturbándose, ¿verdad? Entonces, yo quiero explicar eso. Eso no es nada de sobrenatural, ni es nada malo. Es parte de la curiosidad y de la exploración del cuerpo humano. Y el niño, igual que nosotros los adultos, tiene su sexualidad, ¿verdad? No es que la sexualidad inicie en la adolescencia. No, nacemos, somos seres sexuales por naturaleza. Entonces, nacemos con nuestra sexualidad. Y se va a terminar hasta que nosotros dejemos de existir físicamente. Es interesante eso que dice, doctora, porque a veces como padres también satanizamos alguna acción de nuestros hijos e hijas. Ellos están descubriendo esa sexualidad, están descubriendo su cuerpo. Incluso los niños a veces juegan con su miembro viril o con su pene. Y entonces dice que, o sea, viene la mamá o el papá o la persona que los cuida. Y como usted bien lo decía, la educación es muy importante y leer y aprender también en este sentido. Decía otra vez, nuestra amiga televidente, desde cuarto grado ya se está instruyendo al niño, ya se les está dando algún tipo de clase. A mí me parece excelente, muy bien, me parece excelente. Porque tenemos que preparar desde edades tempranas a nuestros hijos para que en un momento que nos encontremos, quizás porque los abusos sexuales pueden estar ahí. O dir que vayamos al baño, por ejemplo, en el colegio. Vamos al baño, bájate el pantalón o subite la falda. No, yo voy a estar lista para decir no. Para saber que eso es un abuso y que nadie debe de tocar mi cuerpo. Entonces, yo sí me parece que es muy importante que desde los cuartos grados, incluso desde antes, se debería, desde antes se debería de comenzar a hablar sobre educación sexual científica. Sí, ¿verdad? Una educación sexual científica. Guiada por expertos. Exactamente. Porque a veces creemos, y esto no es nada para los colegios, sino porque me los encuentro en mi práctica profesional. A veces creemos que ver pornografía es educación sexual. Y con todo respeto, para quienes creen, porque me los he encontrado incluso hasta profesionales. No, no importa, que vean la pornografía. Eso le va a ayudar. No, la pornografía no es educación sexual. Y quiero que los padres queden claro de eso, que los adolescentes que nos estén mirando en este momento, los jóvenes, no es educación sexual. Es una pérdida de tiempo. La pornografía es imagen sobredimensionada de lo que puede vivir una pareja en la vida real, ¿verdad? Entonces, son actrices, son actores porno y ganan por eso. Entonces, cuando, mire Odilí, qué problema más serio. Me encuentro niños, y los estoy atendiendo bastante, me encuentro niños que a partir de los ocho años, siete años, comienzan a ver pornografía. Cuando llegan a la adolescencia, es un problema serio, porque eso genera demasiada adicción. Entonces, vos les preguntás, ¿cómo apareció esto, amor? Ah, es que mi primo me dijo, es que mi prima me dijo, y ahora yo no puedo, tengo problema. Entonces, es un problema bien serio. Por eso hay que hablarle a nuestros niños de educación sexual científica. Seguimos con otra lectura de mensajes, siempre nos han hablado, cuando yo estudié, nos hablaron de educación sexual, cuando ya estábamos en la secundaria, y hasta nos daban charlas todos los viernes, incluso nos enseñaban los preservativos, nos dan los preservativos. Hola, muy buenos días. Una pregunta, doctora, ¿por qué a mí me dan convulsiones una vez al día, y a veces, bueno, día por medio, eso, verdad, tendría que abordarlo con otro tema? Una niña de nueve años y normal que se le desarrolle en sus pechos, aunque se haya tenido el periodo, pues no son temas, yo creo que más para los ginecólogos, ¿no? Sí, pero ya, sí, pero a una niña de los nueve años es un proceso de desarrollo, hay cambio, y esto es parte de la educación sexual. De lo que nosotros venimos hablando en este momento también, importante que usted le hable de la parte biológica que nosotros decíamos, cómo se llama cada parte de su cuerpo, y también los cambios que va a tener como niña y como niño, sí responde a lo que nosotros estamos compartiendo en este momento. Y a los doce años, ya la doctora decía que es necesario siempre, desde pequeño, ¿verdad?, empezar a hablarle de sexualidad. ¿Cuál es la edad idónea? Ya la doctora decía, ¿verdad?, sobre hablar de sexualidad con nuestros hijos. Doctora, igual, no solamente dirigido a las niñas, sino a los niños también, porque ambos, ¿verdad?, necesitan también reconocer algunos elementos de la sexualidad, necesitan reconocer situaciones a las que pueden ser expuestos tanto niñas como niños, porque también se puede ver en los hogares, y esto no sé si es parte de la educación sexual que se debe tener, que no solo sea dirigida a las niñas, doctora, porque dice vos, embarazo en la adolescencia, que las relaciones sexuales, que podrían, etcétera, etcétera, y todo lo que puede conllevar a esto después de un noviazgo. Pero también el varoncito, también los varones pueden, entonces, ¿qué recomendación darle a los padres de familia sexual? No, en términos generales, Odilín, niñas y niños, porque el hecho que sea niño no está ajeno a un abuso sexual, por ejemplo, no está ajeno a querer explorar también su cuerpo y querer tener una relación con alguna niña. Me he encontrado niños, quizás de 11, 12 años, que quieren tener relaciones sexuales, entonces, al niño también se le tiene que explicar por qué a esa edad no es conveniente una relación sexual, entonces, ¿en qué te vas a convertir? En un padre adolescente, un niño criando o cuidando a otro niño, o sea, es algo bien serio, entonces, por eso es muy importante que se le eduque, que se le forme una educación sexual basada en sus derechos tanto a niños como a niñas. ¿Por qué? Porque es parte de la bienandanza, de la buena convivencia familiar también, porque de pronto hay problemas hasta entre familia. Mire, su niño me le hizo esto a mi niña, su niño le está pidiendo fotografías, por ejemplo, del cuerpo a mi niña, entonces, hay hasta problemas entre la familia, por eso es importante que hablemos de manera asertiva con nuestros niños sobre estos temas. Gracias, doctora Nicole Tijerino Mendoza. Para aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, gracias por su comentario. Y recuerde, la idea no es decirle a usted haga esto o aquello, solamente lo que dicen los profesionales son las opciones que está para la buena crianza de nuestros hijos, para la educación sexual, que no hay que satanizarla, no hay que tener temor de hablar incluso del nombre correcto de los órganos que conforman, de todo lo que conforma el cuerpo del ser humano, no hay que tener pena, y a los especialistas nos han dado todas esas recomendaciones. Doctora, a usted muchísimas gracias. Gracias a usted, Odili. Siempre aprendemos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, de inmediato nos vamos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Está preparada Xochitl Cristina. Vos, ¿qué esperas para participar en Puma? Te llena de premios, gana increíbles premios como motos Genesis CR3200 y SUVs Hyundai, y más de 116 mil premios al instante en nuestros sorteos semanales. Tienes hasta el 15 de agosto y es fácil de participar. Solo compras 300 Córdobas en combustible si vas en moto y 500 Córdobas si vas en carro, y también por las compras de lubricantes y consumos en Super 7. Solo tienes que escanear el código QR y registrar tus compras. No dejes pasar esta oportunidad y ve ya a Puma Energy. Me encanta esta promoción. Recuerda, tiene hasta el 15 de agosto. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Hola, hola. Continuamos con su revista Acción 10 en la mañana con información para todos ustedes. La NASA informó en un comunicado de SpaceX de Elon Musk que será el encargado de construir el vehículo que traerá la Estación Espacial Internacional a la Tierra en 2030. Una compleja tarea que debe tener la capacidad de desorbitar la estación y asegurarse que se eviten riesgo en zona habitada. ¿Lo sabía? Te lo presentamos. La agencia espacial estadounidense NASA anunció la concesión de un contrato de 843 millones de dólares para que SpaceX le construya un vehículo espacial capacitado para sacar a la Estación Espacial Internacional de su órbita para su destrucción segura cuando su vida operativa llegue a su fin en 2030. La NASA informó en un comunicado que SpaceX de Elon Musk fue la empresa seleccionada para realizar esa compleja tarea que debe tener la capacidad de desorbitar la estación espacial y asegurarse que se eviten riesgos a zonas habitadas. El contrato es otro voto de confianza a la destreza tecnológica de SpaceX, un fabricante de cohetes con sede en California que Musk fundó en 2002 para explorar nuevas fronteras en el espacio. Se prevé que la Estación Espacial Internacional lanzada en 1998 tendrá que ser sacada de órbita en 2030, pues según el comunicado, el laboratorio orbital sigue siendo un modelo para la ciencia, la exploración y la asociación en el espacio en beneficio de todos, pero llegará el tiempo en que este laboratorio de investigación en microgravedad, que pertenece a habitado de cosmonautas, tenga que regresar a la Tierra. Las agencias espaciales de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá se han comprometido a financiar las operaciones hasta 2030, mientras que Rusia ha comprometido su participación hasta 2028. Moisés García, Acción 10. ¡Llegamos! ¿Cómo estamos? ¡Echezado! ¡Al cierre! Bueno, llegamos al cierre nosotros de la revista de Acción 10 en la mañana, miércoles, sombrillito de semana, un día lindo y bendecido, pero tenemos compañeritos. Así es. En pantalla vamos a ver a continuación una preciosura, hoy está llegando un año más de vida, tres añitos, Cristóbal Elías Tellez Gutiérrez. Cristóbal Elías es saludado por su mamá, su papá, toda su familia, miren qué lindo, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y lo guarda en todo momento. ¡Felicidades, Cristóbal! ¡Felicidades! ¡Vamos, vamos, chatea! Pero, 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 pero... Pero no nos podemos ir sin saludar a alguien muy especial. Hoy vamos a saludar a nuestra compañera de labores, Lía Berenice Ocón Garay, que está cumpliendo 21 años, la sobrina Lía. ¡Muchas felicidades, Lía! ¡Te queremos, Lía, te queremos! ¡Te queremos, Lía! Un abrazo, Lía, increíble, ¿verdad? Iván tiene sobrina, hermana, prima, gina, 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 gina. Todas, todas. Sí. ¿Tenemos otro saludo, Iván? Nos vamos con Lía. Solo con la sobrina. Bueno, recordándoles a ustedes que... Ponemela ahí, correcto. Hoy es el día... Ahí está, ahí está, ahí está la sobrina. Ahí está, felicidades al hijo con Garay por su cumpleaños. Hoy es el día internacional libre de bolsa. Bolsa de plástico. Bolsa de plástico. Hoy vamos al súper, hay que llevar su bolsita de esas que son... Así es. ¿De qué son? De saco, de cualquier otro material. ¿Y cuál es la idea? Pues tratar de hacer uso razonable de bolsas de plástico. Exactamente. Hay bolsas ecológicas de diferentes materiales. ¿Y cuál es la idea? Que estas no vayan como desechos y puedan dañar, ¿verdad? O ensuciar las playas y eso también daña a las faunas marinas. Esa es la idea también. Este mensaje está muy bonito definitivamente. Bueno, ya nos estamos desfixiando, Lajo. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos!